Vamos a seguir en nuestro café y té y para tener, por ejemplo, unas tazas de café y té brillantes, la vajilla, cualquier cosa en casa, ya sea la cocina, hay que usar un buen producto de limpieza y si encima ese producto de limpieza es ecológico, mira por el medio ambiente y por la salud, la salud de los que la usan, pues mucho mejor, para eso nace Ecodiva y está con nosotros aquí Abidin, muy buenas tardes Abid, bienvenida. Oye, vamos a hablar de Ecodiva porque tenemos aquí en nuestro plato encima de la mesa, yo creo que mi compañero me tomé un plano de nuestra Ecodiva, una chica preparada a modo de superwoman, sí, es un poco superwoman, pero vestida muy bien, tiene botas fabulosas. Y que está preparada para limpiar, pero estáis desarrollando una empresa de limpieza, como yo he dicho, Ecodiva, mira, por el medio ambiente y por la salud de los que usan los productos. Exacto, es muy importante porque muchos de los productos convencionales de limpieza contienen químicos que no son buenos ni para nuestra salud ni por el medio ambiente y la gente está tomando más y más conciencia de esto. Ecodiva, ¿cómo nace Ecodiva? Porque tú eres, vamos a hablar un poquito de ti, tú eres inglesa, pero llevas aquí viviendo en la Costa del Sol nueve años. Sí, yo tengo otra empresa que ayuda a los hoteles, colegios, empresas industriales de limpieza, limpia de una forma más saludable sin utilizando químicos tóxicos. Y yo estoy utilizando desde años estos productos en casa y quería crear un producto igual de bueno con estos ingredientes naturales para que la gente como yo en casa pudiera también utilizar un producto más natural y cuidar mejor su salud. Bueno, hay gente que piensa que bueno, que cuanto más fuerte sea el producto, que más química tenga, más efectivo va a ser a la hora de limpiar y dejar todo reluciente, lleno, libre de bacterias y de microbios y bueno, pues apto para que todo el mundo pueda usar la zona, ¿no? Sí. ¿Eso es un gran error que tenemos en la cabeza? Es un error, sí, es un error grave. Este producto, por ejemplo, están utilizándolo en hoteles de cinco estrellas de toda Europa. Las gobernantes en los hoteles necesitan productos que realmente funcionan. Entonces, si ellos pueden utilizar este producto, seguramente que la gente en casa también lo puede utilizar. ¿Este producto contiene ingredientes como qué? Ya que me dices que es ecológico. Sí, contiene ingredientes de base biológica, naturales, tal como aceite de coco, aceite de limón, aceite de naranja, aceite de palma. No contiene colores artificiales ni aromas artificiales. Lo que sí tiene es un poquito de aroma de limón, que es muy agradable. El limón, además, cuando limpiamos y que huele a limón, es que no sabe nada, está muy bien. Está bien, está perfecto. También hay personas que pensarán, bueno, vale, limpia muy bien, es mucho más eficaz, es eficaz como un producto químico, es mucho mejor para mi salud y para el medio ambiente, pero, ojo, y para mi bolsillo, porque habrá gente que igual no lo quiere utilizar porque piensa que no se lo va a poder permitir. Estamos acostumbrados a pagar mucho dinero para productos ecológicos, pero no es el caso de Ecodiva, porque lo vendemos en una solución concentrada. Vamos a, coge la solución. Este es un concentrado de jabón, ¿vale? Es el concentrado de Ecodiva. Eso. Que lo compramos y con ese concentrado, ¿qué hacemos? Bueno, tienes un botella así, de plástico, y marcado aquí, rellena hasta aquí. Hasta ahí solo. Hasta ahí solo. Solo, 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 aquí un poquito. Exacto. Unos centímetros. Agua del grifo. Todos los productos de limpieza, el ingrediente principal es agua y estamos generando mucho plástico que está fatal por la planeta para llevarle de un lugar a otro en camiones y es mucho más inteligente poner agua en el punto de uso. Y además, déjamelo. Sí. Abby, solamente tendríamos este bote para toda la casa. Este es un producto multiuso, que se puede utilizar en toda la casa. Sí, sí, sí. Absolutamente en las ventanas, las superficies. ¿La cocina? Para la cocina también. Pero la cocina, tú sabes que maneja mucha grasa. ¿También es efectivo para la grasa? Sí, es muy efectivo para la grasa. Es efectivo. ¿Cómo lo utilizaríamos, por ejemplo, en el baño? En el baño. Entonces, tiene la botella diluida y se va pulverizando. Lo que tenemos en el pack, bueno, te dijo el precio. Sí, tenemos en el pack también dos balletas. Dos balletas. Ecológicas. Ecológicas, que son la misma calidad que utilizan en los hoteles. Duran, se puede lavar 500 veces. 500. Sin problema y sigue funcionando mejor que una balleta convencional. ¿Por qué tenemos dos? Son dos diferentes tipos. Entonces, para 24 euros, 90, tiene este, este y las dos balletas y el transporte incluido. Este ballete es un balleta multiuso, ¿vale? ¿Para qué? Para cualquier superficie. ¿Cualquier superficie? Se lo utiliza mojado, entonces va mojado, pulverizas. Si hay mucha grasa, mejor déjale un rato, limpia. Y este, está una balleta que a las gobernantes vuelven loca de esta balleta. Para los cristales. Para los cristales. Y cualquier superficie, por ejemplo, este, que quiere que no haya rayas. Sí, que no quede empañado, que quede brillante. Exacto, exacto. Entonces, este da así, un poco de brillo y nada. ¿Pero los cristales los limpiaríamos con esa balleta y pulverizándolo con el producto? El mejor es pulverizar con el producto. Limpiar. Limpiar. Con la balleta húmeda. Exacto. ¿Y con esa secar? Y secar, no hace falta secar, solamente un toco, así. ¿Pero con esa seca siempre? Con este se utiliza seca, sí. ¿Nunca la mojamos? La celeste seca. La muñeca nunca. Este producto, vosotros lo enviáis a casa con transporte incluido por 20... Sí, transporte incluido. 24,90 euros el pack. El pack completo. Sí, la muñeca, ¿no? La muñeca se queda conmigo. Contigo, la Ecodiva se queda contigo. Sí, sí. Entonces, incluiría, ¿el boteque es de cuánto? ¿De cuántos centímetros? Este es un litro. Un litro. Y rellena esta botella 14 veces. ¿Con un litro de Ecodiva? Yo lo voy a mostrar para que quede bien. Vamos a verlo. Con un litro de Ecodiva, que es un producto ya preparado, ecológico, que no daña al medio ambiente y que vela por nuestra salud. Eso. Llenaríamos esta botella, que también es un litro, ¿no? Ese es... Un poco menos. 750. 750. Lo llenaríamos 14 veces porque tan solo hay que llegar a esta marca. Exactamente. Nada, nada. Un poquito de aquí. Solamente el culito de la botella, como se suele decir, ¿no? Eso, sí. Llenaríamos con el líquido ya preparado y los demás con agua. Eso. Por 14 veces. Eso quiere decir que podríamos estar limpiando la casa durante un año prácticamente con una botella. Bueno, para los que limpien muchísimo, pues sí, me sé. Para los que limpien poco, un año. Sí. Y encima estamos hablando de cuidando el medio ambiente y cuidando nuestra salud. Sí. Porque se ha demostrado que muchas enfermedades en los niños... alergias, también hay muchos productos de limpieza asociados con problemas hormonales, problemas de reproducción también. Sí. Hay más y más conciencia y más y más artículos sobre este tema. De donde tú vienes, en nuestras partes de Europa, estás más concienciado con el medio ambiente que aquí en España. Y de salud. ¿Qué es lo que te estás encontrando? ¿Poco a poco estás viendo que la gente está conociendo vuestros productos y está apostando por ellos? Sí. La verdad es que cuesta más aquí en España porque falta todavía el mismo nivel de conciencia que hay en Inglaterra, por ejemplo. Pero hay mucha gente que sí están buscando un producto así y a un precio que se puede pagar también. Se puede pagar. Porque claro, si con este producto podemos limpiar todas las superficies de la casa, no tenemos que recurrir a otros productos, ¿no? Sí, 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 exacto. El suelo también se puede limpiar. Se puede utilizar en el suelo. Como lo utilizamos normalmente en el suelo es pulverizar, pulverizaremos directamente en el suelo. En el suelo. Y después se van con la fregona. Porque si añadimos a la fregona se puede, pero estamos derrochando. Exactamente. Porque date cuenta que esto para 750 centilitros de agua, ¿no? Sí, sí. Solamente utilizamos este poquitín. Exacto. Por lo tanto, lo que dice ella, 14 veces estamos rellenando nuestro pulverizador. Oye, ¿habéis pensado en también sacar un ecodivo? Porque nos falta un ecodivo, de verdad, de verdad. Sí, ¿por qué? Próximo lanzamiento. Lanzamiento será ecodivo. Además, porque no queremos que ecodivo se quede solita. Solita, porque además los chicos también tienen que limpiar. Igual, de hecho, cada vez son más los que limpian. Hay mujeres que están trabajando fuera de casa, hay hombres en el hogar o viceversa. O bueno, ambos trabajando fuera y comparten las tareas, que de eso se trata. Impresistible. ¿Qué tipo de público es el que más está apostando por ecodiva aquí ahora mismo en España, en la zona donde te mueves, en la Costa del Sol? La comunidad extranjera. Sí. La verdad, lo estamos vendiendo más a ellos que a los españoles. Estamos vendiendo más a la gente que está ya concienzada de comer productos naturales, comer comida... Más ecológica. Más ecológico. Sí, sí, sí. ¿Y gente joven, gente de mediana edad? Gente de 30 a 50. Sí, que ya tienen una edad en la que han podido darse cuenta de lo que supone velar por el medio ambiente. Claro, y también madres que se preocupan por su familia, por sus niños, por los perros también. A la gente le gustan mucho los animales, a los perros no les gusta mucho tampoco si ponemos productos muy tóxicos en nuestras casas. Bueno, pues, Ecodiva, ¿cómo os podemos encontrar por si queremos hacer ya nuestro pedido? Vale. Dinos, ¿sabes? En este momento estamos vendiéndolo por internet, en nuestro sitio web, que es ecodiva.es. Es. Punto es. Punto es. Bueno, ecodiva, tres W, ecodiva, tal como suena, como el rótulo que le hemos puesto a nuestra amiga Abby, ecodiva.es, ahí entramos y hay un apartado en el que podemos hacer el pedido, ¿no? Sí, es muy sencillo, muy sencillo. A ver si lo ponemos, Luis, a ver, ecodiva, que lo veamos ahí como se escribe. Ecodiva, pero en vez de SL, ecodiva.es y con las tres W delante, todo junto. Exacto, exacto. Todo junto, entramos en ecodiva, que quede claro porque es eco, de ecológico, diva, de que somos unas divas de la limpieza y divos también ya mismo, que ya lo estamos hablando Abby y yo y queremos también que los chicos tengan su producto de limpieza y su, en este caso, superman. Claro, la próxima vez. La próxima vez. Traigo ecodivo, ¿vale? ¿Cómo quiere que lo veste? Pues con algo muy pegadito. Vale, vale. Y por favor que tenga mucho musculito. Muy bien. Muy bien, ¿no? Abby, gracias por acompañarnos. Gracias. Ha sido un placer. Y bueno, ya voy a probar mis productos en ecodiva y ya te diré. Perfecto. Porque sobre todo a mí lo que me preocupa es eso, que no dañen el medio ambiente, pero que limpien, que deje bien. Eso, claro. Para la ropa no, ¿verdad? Para la ropa no. ¿Estáis en ello? Estamos en ello. También, ¿no? Sí. Para la próxima entrega también. Con ecodivo. Con ecodivo. Gracias. Y con este toque de humor también. Y oye, y hay que velar por el medio ambiente y por la salud de nosotros. Terminamos hoy nuestro café y té. Volvemos mañana, como siempre, a la misma hora, aquí a las 8 de la tarde. Hasta mañana. Hasta mañana.